El grito de muera la libertad y vivan las cadenas, el populacho español festejó con Algarabía, el regreso de Fernando VII a Madrid en el año 1814 y para celebrar su sometimiento se soltaron los caballos del carruaje y se sustituyeron por súbditos fieles y felices por el retorno de su monarca. Aunque la escena es terrible, no dejo de pensar que los hombres y mujeres que penosamente gritaban ¡Beban las cadenas! al menos eran conscientes de que éstas existían y que entre la libertad y la seguridad preferían la segunda. La dicotomía entre libertad y seguridad ha sido el punto de reflexión de muchos filósofos modernos, entre ellos Benjamin Franklin, quien sostenía que un pueblo listo a sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad no merece ni uno ni otro y acaba por perder los dos. Sigmund Freud también se ocupó del tema y llegó a la conclusión de que la mayor parte de los síntomas neuróticos se deben al renunciamiento de una gran parte de libertad a cambio del incremento de la seguridad. Año más tarde, Erich Fromm fue aún más categórico y habló de un miedo a la libertad, postulando que los hombres anhelan romper las cadenas, pero como más tarde no saben qué hacer con esa libertad, terminan optando por una libertad tutelada que verdaderamente de libertad tiene solamente el nombre. En palabras de Goethe, nadie es más esclavo que el que se siente libre sin serlo y George Orwell modelará en el mismo sentido su novela 1984 bajo el paradójico lema libertad es esclavitud. El hombre moderno que se cree liberado de las viejas cadenas se ha terminado convenciendo que votar cada cinco años es la mejor comprobación de esa libertad, cuando en verdad las cadenas visibles han sido sustituidas por otras cadenas más sutiles pero más fuertes que las anteriores. Ahora, extrapolemos los dos términos a nuestro tránsito por el camino iniciático. La seguridad o la supuesta seguridad es aquella que marca la vida profana, ese estilo de vida superficial donde las certezas vienen siempre desde afuera, desde el mundo percibido por los sentidos. Por lo tanto, el profano, aquella persona miope que supone que el mundo externo es lo único real, concluye que la satisfacción de los deseos y sus caprichos es la mejor manera de ser libre. El discípulo, por su parte, aquel que se ha adentrado en el camino iniciático, sabe que la felicidad no está ni en la satisfacción de los deseos ni en el conformismo sino en el riesgo, en atreverse a transitar un sendero lleno de desafíos. Entre el camino fácil y el difícil, el profano elige el fácil, prefiere quedarse en la seguridad que brinda la zona de confort. Ante la misma disyuntiva, el discípulo elige el camino apropiado que, oh casualidad, casi siempre termina siendo el más complicado. Yo siempre recuerdo con cariño una de las enseñanzas que recibí cuando hice el camino de Santiago, más precisamente cuando estaba saliendo de la ciudad de Burgos, no recuerdo exactamente el pueblo, pero nevaba copiosamente y cuando el frío empezó a calar mis huesos, me metí en un bar de pueblo donde me encontré con otro peregrino que estaba tomando un café con leche. Después de dialogar un buen rato sobre los caprichos del clima, este me dio un consejo muy sabio y me dijo, enamórate de la incomodidad y después agregó, comodidad es sinónimo de conformidad y por el contrario, incomodidad es sinónimo de inconformidad y un peregrino nunca debe conformarse porque la conformidad es inmovilidad. El sendero iniciático se halla en las antípodas del leitmotiv de la sociedad de consumo que es seguridad ante todo. Esa seguridad que ahora mismo con esta crisis sanitaria del coronavirus se está haciendo añicos porque nos damos cuenta que no hay nada seguro y ninguna persona que busque seguridad ante todo va a poder aventurarse demasiado en el sendero iniciático dado que éste implica aceptar todo tipo de riesgos y enfrentarse con valentía a los más doces dragones. La vida es continuo cambio, nada es permanente, nada es seguro y si no nos damos cuenta por las buenas nos terminamos dando cuenta por las malas y si buscamos que las condiciones externas nos brinden seguridad estamos condenados al sufrimiento. La vida es insegura, la muerte es segura y cuando aceptamos y vivimos esta gran verdad la muerte deja de ser una amenaza para convertirse en nuestra aliada, en nuestra compañera de senda, en nuestra maestra de la vida. La aceptación consciente de la muerte nos lleva a vivir plenamente de instante en instante. ¿Acaso existe una libertad más perfecta? Quiero terminar este vídeo con una frase de Sigmund Bauman que dice si uno observa la historia del siglo 20, del siglo 19 o incluso del régimen antiguo del siglo 18 verá que la gente se rebelaba al comienzo contra el orden de las cosas debido a la falta de libertad y exigía más libertad y cuando lograron tenerla se atemorizaron y desearon tener más seguridad para variar. Este es un buen momento, un excelente momento para reflexionar sobre esa dicotomía entre libertad y seguridad. gracias por todo y les mando ahora mis mejores deseos de paz profunda.